La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-3160-873. Bostonmedical.com.co En las noticias del regreso del deporte, atletas y entrenadores ya comienzan a hacer sus planes de entrenamiento. Sin embargo, los metodólogos recomiendan que se hagan autopruebas de cargas para así evitar lesiones. Para iniciar los entrenamientos de alto rendimiento, cada atleta debe realizar una evaluación de su trabajo en confinamiento. Hacer un análisis de ese rendimiento de estos cinco meses de parada. ¿Cuál fue el cumplimiento de los objetivos que te propusieron los entrenadores y los atletas para lograrlo? Para esta autoevaluación de entrenamientos existen varias pruebas de diagnóstico. Eso lo puede hacer a través de unos test y batería de test, tanto pedagógicas, psicológicas y biológicas, como para iniciar todo este proceso. Sin embargo, tener un calendario de competencia claro para cada deportista permite conocer más fácil el plan de entrenamiento. Es fundamental conocer cuál es el calendario competitivo que yo tengo para poder planificar bien y sobre qué estructura de planificación voy a elaborar toda esa carga de trabajo con los atletas. Lo cierto es que por ahora se abrirán los escenarios deportivos, pero el plan de competencias...